Y sin más preámbulo me voy con Jaime Castellanos del Campo, que me visiten Socialmente Cosmopolitan. Víctor, muchas gracias. Un gusto estar contigo, un gran honor. También gran amigo que conozco desde hace años y bueno, pues saludar a todo tu público siempre es grato. Pues sí, y más que nada, pues ahorita que nuestro amigo Jaime Castellanos está en el ojo del huracán para mucha gente. Claro que él es una gente muy auténtica, muy exitosa, muy así, muy que se pone como yo, mucho aceite en el cuerpo y sigue adelante, ¿no? Jaime, Jaime inicia como una persona, yo lo sé, preparatoria, carrera, en lo que viene siendo tu carrera en Monterrey. ¿Cómo logras esa beca en Monterrey? Mira, fue muy curioso, y ahorita que menciono esto de la polémica, el otro día me encontré a la hija de una política conocida y me dice, oye Jaime, es que eres bien mamón, se te olvida que llegabas a la prepa en camión. Me dio mucha risa el comentario, se me hizo muy muy soes. Y le dije, no, no soy mamón, parezco quizás, pero quien me conoce sabe que no lo soy, porque de entrada sé de dónde vengo. Y cuando sabes de dónde vienes, así seas presidente de la república, jamás se te olvida tus orígenes, o al menos en mi caso no. Y bueno, se ha sido muy polémico eso. ¿Cómo inició? Un amigo, que su familia tiene hoteles en el centro histórico, muy famosa la familia, de Abolengo, en Oaxaca, se iba a ir al TEC, y él me dice, oye, pues vámonos, ya tengo el Mini Cooper, ya tengo el departamento, nos quedamos ahí. Y me vendió su sueño, yo sabía que no era mi sueño. No sabía cómo iba a llegar a mi mamá y decir, oye, págame una universidad de 90 mil pesos del semestre. Entonces yo le dije, sí, pero sabía que era un avión, ¿no?, el que le estaba vendiendo. Y un día saliendo de la, un viernes me acuerdo, me dice, oye, Jaime, hoy es el examen, chingale, que se me olvidó, vamos. Y como era el del coche, pues le dije, sí, ahora sí que donde manda el capitán no viene el marinero, ¿no? Y llegamos al lobby, él entra, da sus papeles, yo ni siquiera me había inscrito para hacer el examen. Pero creo que a la chica de admisiones le pagaban por el número de aplicantes. Entonces estuvo duro y dale, duro y dale que entrara. Y yo decía, es que yo no quiero el TEC, el TEC no es para mí. Pero bueno, entré. A esa etapa de mi vida yo le llamo el churro, la bendición, el secreto, el karma. Como quiera cada quien entenderlo, más grande de mi vida. Porque resulta que dos semanas después hablan a casa de mi mamá para ofrecerme una beca de carrera, una beca del 70%, porque había tenido el puntaje más alto. Cuando me dijo mi mamá eso, dije, no creo. Porque yo vi en el aula a los ñoños ñoños, los que sí tienen 98, 97, 96. Yo como becado siempre tuve 90, 91, 93. Porque lo mío, lo mío es más la relación pública, el contacto. No tanto el leer, que digo, era aplicado, pero no al extremo del 98. Sin embargo, bueno, confirman que sí, que podía concursar. Y era un concurso contra 35 personas, exponiendo cuatro puntos. ¿Por qué Mercadotecnia? ¿Por qué en el TEC de Monterrey? ¿Por qué quería la beca y por qué la merecía? ¿Por qué quería la beca? Les presento al jurado un tronco seco. Hace cuenta un pedazo de esta arma, ¿no? ¿Qué ven aquí? Y todos dicen, no, pues un tronco, basura. Y bueno, hay mucha gente que eso ve en Oaxaca. Un pueblo fregado, que está en la lona, que come frijoles y anda en guaraches. Les muestro una lebrige que mandé a hacer a San Martín Tilcajete, desarmado. Y ahora, ¿qué ven acá? No, pues basura pintada, basura tratada. Y bueno, hay gente más positiva que eso ve en Oaxaca. Un pueblo que no está tan fregado, que come frijoles y tlayudas y chapulines. Y no solo anda en guaraches, sino también en burros y mulas. Sobre todo mulas, hay un chingo en mi pueblo, ¿no? Y empieza a armar el alebrije. Y mandada a ser dicto, la respuesta no hubiera salido tan perfecta. Ahora, ¿qué ven acá? Y todo el jurado coincide, al mismo tiempo, una obra de arte. Porque además las cuatro cartillas de los cuatro puntos iban talladas a mano en el alebrije. Entonces parecía que estaba tatuada la piel del alebrije. Y le digo, bueno, qué buena respuesta, una obra de arte. Pues justamente eso es Oaxaca. Donde todos al principio veían un tronco, que decían que era basura. Realmente hay una obra de arte. Y eso es Oaxaca. Donde creen que hay un estado en la lona, hay arte. Oaxaca es magia. Y por eso quiero ganarme la beca y estudiar en el TEC de Monterrey. Porque quiero prepararme. Porque estoy convencido que lo único que hace falta es que se junten los talentos suficientes. Con la nobleza adecuada y la visión correcta para hacer de mi estado una obra de arte. ¿Eres prepotente? No. ¿Te consideras prepotente? En lo absoluto. Soy la persona más paciente. Te soy sincero, sí, Víctor. Soy muy explosivo. Soy muy tranquilo. Aguanto mucho, tolero mucho. Pero cuando llego a mi limpieza, sí. En cinco segundos puedo estar echando madrazos, sí. Pero soy muy tolerante. Muy tolerante. Y prepotente, mamón. No, 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 absoluto. Yo soy la persona que cuando llegas a un restaurante, saludo hasta el cuate que limpia, de mano al que limpia el baño. Y digo, no, es una profesión. Bueno, es una función que él tiene. Y para mí siempre es tan importante el cuate que limpia el baño como el dueño del restaurante, ¿no? Te juro, ahorita voy a comer al Che. Me llevo tanto con Luchín como con el señor Carlos, que es el que lleva la limpieza. Pues, o sea, siempre soy así porque, te insisto, tengo muy claro de dónde vengo. Y si bien tanto de lado de mi papá como de mi mamá, pues los antepasados sí, tuve Jaime Grijalba Mejía, de lado de mi mamá. Fue notario, diputado, hasta que murió fue notario. En esa generación, la siguiente generación, se acabaron esas relaciones. De lado de mi papá igual, mi abuelo fue secretario de obras públicas con Eladio Ramírez. Pero lo mismo, el papá y mi abuelo los asesinan, entran a asaltar el negocio cuando yo tenía seis años. Y se acaban esas relaciones, entonces a mí me toca construir todo de cero. Y vas contra el corriente, porque más en Oaxaca las familias que llevan de antaño creen que son los dueños de Oaxaca. Y llega alguien a levantar la mano y es, te apagamos porque te apagamos. Afortunadamente conmigo no han podido. Han hecho daño, sí, me ha costado, sí. Pero pues aquí estoy, tan feliz como siempre. Digo, dejé un cargo municipal. ¿Por qué? Grilla. Grilla y yo cometí errores, lo confieso. Porque fue la primera vez que estaba aprendiendo. ¡Gracias! 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 Sigue siendo tierra de cangrejos, desafortunadamente. ¿La cabeza? No, no, no. Javier Villacaña es un tipazo, yo lo quiero, aprecio mucho. Me cuidó hasta donde pudo. ¿Los pies? Los pies que se creen alas. ¿No eres visceral? No. No, fíjate que me controlo mucho. Te insisto, soy explosivo, sí. Visceral, no. No, porque en el momento cuando a mí alguien me da una llamada y me dice, Maestro, te informo que está cesado de tu cargo, con emoción lo disfrutó. Por teléfono. Por teléfono. Porque decían que te escapaste y que te fuiste ese día cuando ya sabías que se iba a hacer lo del cese, o el cese, o como se le llame eso. Cese, cese del cargo. No, 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 en absoluto. Yo fui a México a dos temas. Uno, a ver un asunto de prológica que me había encargado el presidente y iba a un homenaje que me hacían en el TEC de Monterrey como alumno destacado. No, nombraron a diez destacados. La mayoría eran de 45 para arriba. Yo tenía cuatro años que egresé y yo era el más chamaco dentro de ese homenaje. Tuve el honor de tomar protesta a las nuevas generaciones de grupos estudiantiles. Logré una gran gestión, inclusive que le iba a presumir a Javier, que era conseguir diez becas anuales para el TEC de Monterrey Campus Santa Fe para talentos oaxaqueños. Y él no manda, así como para que tuviera mantenido en el cargo. ¿Hay gente que pesa más que él? No, 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 te insisto. Yo cometí errores. Subir mi vida personal a las redes sociales. ¿Sabes qué pasa? Estamos acostumbrados a que en esa caja, cubeta y cangrejos, todo debe ser con la forma de la cubeta. Entonces, cuando alguien se sale del cuadro, cuando alguien rompe el esquema, el mundo se asusta o el oaxaqueño se asusta. Vi una imagen. La gente me apoyó muchísimo, muchísimo en redes sociales. Alguien mandó una imagen de un árbol y como un africano arriba y dice, todo mundo habla de libertad, pero cuando alguien ejerce su libertad, todos se asustan. Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Y de ahí que decían que yo estaba voladísimo, que me llegó el cargo a muy temprana edad. O sea, podría hablarte de cien mil cosas que he hecho más importantes que ese. A partir del viaje a Chile, hubo, que se desató toda esa polémica, ¿no? Mira, va más atrás. Sí fue a partir de ahí, pero se da por un personaje que trabajó en la campaña y que se le hizo una promesa que por X circunstancias no se le cumplió. Y no le hice yo, ¿eh? Alguien me decía. ¿Quién? Alguien me decía. ¿Te da miedo hablar? No, no me da miedo, es respeto. Soy un caballero. No. Soy un caballero. Yo sé que no hay caballeros sin memoria, pero en este caso hablo de ti, de su persona. O sea, ¿quién podría ser que te pueda hacer tanto? No, es que no lo hizo. No, 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 no. Mira, aquí está. Alguien en la campaña le prometió trabajo a un grupo de personas, ¿sale? Por X o Y hay compromisos más grandes. Entonces no se le pudo cumplir a ese grupo de personas. Ellos pensaron que fui yo, pero yo no era el jefe. Hay un jefe. ¿Quién? Pues nuestro presidente, ¿no? No cumplió, no cumplen, ¿no? No, 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 ojo, no estoy diciendo eso. Había compromisos más grandes y él me dijo, ¿en algún momento los vamos a meter? ¿Económicos? No, políticos, políticos. Y él dijo, diréis que esperen, que esperen, que esperen. Sí se les va a cumplir, tarde que temprano. Ellos no se supieron esperar y pensaron que yo era el que los bloqueaba. Entonces, ¿qué pasa? Empezaron a ir a las noticias y publicaban que yo engañé a jóvenes, los estuve trabajando con falsas promesas. Y aquí algo muy importante, se les pagó. Yo tengo las firmas de todo este grupo de jóvenes que se van a manifluenciar. Y se les pagó 6 mil pesos a cada uno al mes, por dos meses. 12 mil pesos a cada uno. Y tengo sus firmas. Entonces, no había ningún compromiso allá porque se les pagó. ¿Sí me explicó? Era una promesa, sí, pero pues al aire, ¿no? Yo en campaña yo no cobré nada, por ejemplo. Yo sí pude haber sido un compromiso, porque no cobré y regalé ciertas cosas. Podría ser, si yo fuera otro, un incendio. Pero tú hiciste un caballero y yo nunca le daría la vuelta a una mano que un día confía en mí. Aunque esté sentido, sí, pero me lo guardo yo y crezco yo. Por ejemplo, a ti te cesan, el cese que te dan. Y te dan una liquidación, te dicen, ten un cheque de tanto, te depositan a tu cuenta. O nada más te dicen, adiós, gracias. Adiós, gracias. ¿Eres fiestero? Sí, mucho. Bastante. Me gusta celebrar la vida, no alcohólico, ¿eh? ¿Eres mujeriego? Me gustan mucho las mujeres. Pero la respeto mucho. ¿Sabes por qué? Mi mamá nos sacó adelante teniendo 23 años, sin una carrera, viuda. Y al día de hoy soy el hombre que soy por mi mamá. Y mi hermana va por el mismo camino, ¿eh? Igual es empresaria. Y ella tiene 24 años, yo tengo 27. ¿Y las mujeres? Es soltero ahorita. Soltero y felizmente soltero. ¿Eres de blanquillos? Puta, bruto. A mí no me da miedo nada, ¿eh? O sea, lo que con la boca lo dices. Lo sostengo con el puño. Y no me da miedo nada porque creo en Dios. Y cuando estás con Dios no hay nadie más grande que eso. ¿Crees en la política? ¿Quieres seguir en la política? Creo en poder hacer un nuevo formato de política. Cuando lo digo se ríen de mí. Dicen, es lo que hay y no lo vas a cambiar. ¿Te absorbe? No, a mí no me absorbió. Porque no robé, no pedí, no hice, no dije. Sé que hay quien lo hace, sí, 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 sé. Yo no. Yo puedo ver a los ojos a quien sea y las manos limpias. Yo he manejado una frase. Que no la voy a cambiar. Que Oaxaca va a cambiar porque los buenos somos más. Y lo único que hace falta es que los buenos nos unamos. Y que dejemos de apedrearnos los unos a los otros. No crean todo lo que ven en los medios. Hay que enseñarle a los medios que Oaxaca no es una ciudad o un estado de idiotas. Porque así nos ven los medios. Que queremos toda la basura que publiquen. Yo invito a que leamos, a que nos documentemos. A que lo que dicen lo corroboremos. Porque el medio así amenaza. Ah, ¿no quieres esto? Voy a decir que tú eres blanco. Aunque seas negro. ¿Sí me explicó? No crean todo lo que escuchan. No crean todo lo que leen. Porque así vamos a ir educando. Y vamos a acabar con las mafias. Y no solo en los medios. En muchos otros. En los votos. No hay que aceptar 500 pesos por un voto. El cambio está en cada uno de nosotros. Y conviene que cambiemos por sus hijos. Y si no los tienen, por los que algún día van a tener. Pues la verdad, esto fue todo por Socialmente Cosmocólita. Muy contentos de haber tenido aquí a un tipazo. Una gente que yo admiro y respeto. Y aprecio mucho. Es mucho. Que se cae bien porque es como es. No es de la gente que Oaxaca debe valorar como empresario, como político. Y le echo porras. Y que la gente lo apoye siempre porque tiene muchas nuevas ideas. Bueno ya saben, hasta la próxima amigos Socialmente Cosmopolitan. Y recuerden, C-Socialité no es cuestión de dinero, sino de actitud. Y de ponerse los blanquillos bien puestos. Sale. Hola amigos de Socialmente Cosmopolitan. Pues ya saben, los proyectos crecen y estoy feliz y a toda Mej. Dijeran en francés. Claro, porque tendremos nuevos conductores, nuevas caras, nuevas secciones. La verdad, hay que viajar, viajar, viajar. Estoy feliz. Les llevaré cosas muy interesantes desde los rincones más hermosos de Oaxaca hasta nuestro México. La verdad, qué padre que la gente les guste. Que somos oaxaqueños y vamos para arriba siempre. Los quiero y los amo. Bienvenidos conductores de Socialmente Cosmopolitan. Ya saben, C-Socialité no es cuestión de dinero, sino de actitud, queridos. Yo soy Carla Ortiz y hoy nos tocó entrevistar al maestro, pintor, músico y publicista Víctor Robinson. Creo que nosotros como pintores tenemos una responsabilidad social muy fuerte. He aprendido a través de los golpes de la vida. Las mejores propuestas publicitarias vienen de artistas plásticos. Pero sí, toda la vida he vivido inspirado.